Yo no sabía pues de personas que hicieran esto, este tipo de como de tipo servicio social, y pues si tenía interés en ver mi ciudad bonita, y por eso, pues me inscribí. Lo que más me latió, pues es justo eso, o sea, es que la gente se una para realizar actividades sin esperar nada a cambio, pero trabajando por algo que va a ser para todos. Pues de que están cambiando la ciudad, lo están mejorando, y yo quería ser parte de mejorar mi ciudad. Hay mucha organización, conoces gente nueva, y es divertido. Amo mucho Guadalajara, y la quiero bella. Además, este parque, para mí, me trae muchos recuerdos de mi casa. No importa a qué nos dediquemos, sino que todos parejos seamos unos solos para ayudar a la ciudad. No somos millones, pero pues poquito a poquito empieza el cambio. Y aquí nadie se queja, aquí todos venimos a trabajar. Es la última. Sí. Pues qué pena. Pues qué triste. Yo quería venir a más. Yo sí propondría que siguiera año con año. A lo mejor, bueno, si esto ya es el último del 2016, empezar otro 2017, porque falta mucho por hacer. Sí esperaría más oportunidades de que la gente pueda estar aquí sintiendo esta emoción y compartiendo la felicidad de poder ayudar. Juntar a más gente y que poco a poquito se vaya corriendo la voz para que haya más gente y la ciudad quede súper bonita. Y después, pues, la santanera. Y viene la sombra santanera, yo invito a toda mi familia, tienen que venir a bailar, entonces va a ser un fiestante. Camarada, muy bien hecho. Esto fue una ciudad muy padre para poner muy bonita en su ciudad. Felicidades. Yo le diría al camarada que no se raje y que le siga con los festivales, ¿no? Para que siga viendo eventos así. Camarada, lo que se está haciendo es súper valiente y mucha fuerza para seguir adelante. Me gustó mucho esto. Hay que seguir así, hay que darle todo, porque estamos trabajando por algo mejor. Sigan con tu gran labor. Este es el principio, aquí estamos para apoyarlos. Muchos camaradas más. Camarada, felicidades. ¡Qué fregón proyecto! ¡Muy bien! 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 5, 4, 3, 2, 1, ¡La Sonora Santanera!